¡Tiene la medalla! ¡Tiene la medalla! ¡Tiene el gol! ¡Tiene el estilo! ¡Síganos! ¡Tiene el estilo! ¡Tiene el estilo! ¡Vaya! Y fue complicado porque yo pensaba jugar al fútbol al principio. Mi abuelo me pasaba a buscar siempre todas las mañanas y a él le gustaba más el tenis. Entonces, hasta los diseños yo trataba de llevar las dos. Entrenaba en Everton, dos o tres veces a la semana y el resto tenis. Jugaba de diez jugadas, me gustaba jugar de diez. Y mi abuelo siempre como que se inclinaba más por el tenis. Después me agarró el Nano Zuleta y más lo de mi abuelo, como que me dieron mucho más el tenis en mí. Y después me empezó a gustar mucho más el tenis. Al ser un deporte individual dependía mucho más de mí mismo. Si yo ganaba, yo perdía, era yo. No tenía más compañeros. En la calle mi al Nano Zuleta también en ese tiempo tenía muchos amigos, entonces me gustaba ir. Pasé muchas etapas muy joven. De hecho, hasta el día de hoy soy el tenista que más joven ha debutado en Copa Davis jugando contra un top 100 por un partido válido. No un partido que la serie ya se terminó, un partido válido. Empezando al Chino Río en Canadá, en Edmonton, en Carpeta, que en ese tiempo nunca me había jugado en Carpeta, bajo techo, contra un tipo que estaba a 80 al mundo, como Sastián Laró. Entonces son cosas que yo vivía muy intensamente. Yo tuve que crecer muy rápido. Justo en ese tiempo estaba el Chino Río y justo muchos tenistas seleccionaron, no siguieron jugando hasta que al final yo a los 17, 18 años ya tenía que ser el número 2 de Chile y tener la responsabilidad de acompañar a Marcelo Río. Tuve torneos importantes que gané, como la Copa de Ericsson, torneos que son, digamos, de transición. Pero el torneo importante fue el de Buenos Aires, de la forma que lo hice. 5.000 personas en contra, cantándome todo el rato, molestándome. Yo iba perdiendo 6-2, 5-1. Siento que yo tuve una carrera demasiado exitosa hasta los 27 años. De hecho, todos los torneos que gané y todo lo que he hecho y todo lo que tengo en mi carrera fue hasta los 27 años. Después de los 27 años, a los 28, 29 me mantuve dentro de los 100 primeros, pero ya mi nivel bajó. O sea, me mantuve 70 al mundo, pero para un tipo que fue 9, estar 70 al mundo, sinceramente, no es bueno. Lógicamente que es lo más importante que he hecho. Son dos medias de oro en el Juego Olímpico. Y la verdad que eso es lo que tengo yo. Que yo cuando estoy bien, me siento capaz de hacer muchas cosas. Y soy un tipo que no le tengo miedo a los resultados, no le tengo miedo a la presión, porque convivo con la presión desde chico. Sí, tuve varias cosas que me faltaron. Tú me gustaste si me sentía feliz con mi carrera. Sí, me siento muy feliz, pero conforme nunca. Yo este año tuve muchos, muchos pensamientos. Este año como que las lesiones me motivaron mucho. Varias veces empecé después de una lesión y después me lesioné de nuevo. Entonces me pasó como tres o cuatro veces. Y después, como después de la tercera o cuarta, dije, sé que me voy a tomar esta cuestión con calma. Voy a recuperarme, voy a tomar mi tiempo. Vengo entrenando desde los once años sin parar, seis horas, viajando todo el año. Como que colapsé un poquito. ¿Cuál fue el problema que tuve? Pienso yo que no estaba lo fuerte mentalmente que yo siempre soy. Entraba a una cancha de tenis cuando las cosas me salían mal. Por ejemplo, si el partido partía mal, como que mentalmente yo no estaba preparado. Como antes decir, bueno, parto de abajo, da lo mismo, sigo para adelante, sigo para adelante, como te estoy diciendo. Como que muy rápido me bajoneaba. Estaba muy con poca paciencia para soportar que las cosas no me salieran mal o jugar. Entonces, iba a un partido y estaba de repente con mala actitud. No mala actitud de no querer luchar. Luchaba igual, pero medio enojado. Entonces, perdía partidos que no tenía que perder. Eso es una cosa que no te podría responder porque si yo te digo que quiero jugar dos años más y en dos años más vemos el ranking y estoy 70 al mundo. Y estoy feliz. Y lo estoy pasando bien. Y no sé. A lo mejor te digo, ¿sabes qué? Voy a intentarlo un año más. O a lo mejor en dos años más, ¿sabes qué? Estoy con problemas físicos, no me ha ido bien. Digo, ¿sabes qué? No va más. Es muy relativo. Ahora, si tú me preguntás qué es lo que me gustaría, porque uno no puede... Yo no puedo comprar el futuro. Yo no puedo comprar y decirte, ¿sabes qué? Voy a pagar tanta plata y voy a estar tal ranking. Yo lo que sí tengo ganas es decir, jugando al tenis, El tenis es mi pasión. A mí me encanta el tenis. El día de mañana también sé que no voy a poder vivirse en el tenis. De alguna manera voy a tener que estar vinculado en el tenis. Como entrenador, como asesor técnico, como capitán de Copa de Edis, como lo que sea, porque es algo que yo mejor sé hacer. O sea, si yo el día de mañana me preguntan, tú como chileno, ¿en qué voy a ayudar mejor a tu país? En el tenis, po. Es todo lo que he hecho. Yo puedo ayudar a los niños, puedo ayudar a todos. Ahora, si me decís, no sé, anda a trabajar, no sé, dentista, lógicamente no tengo idea, o sea, no sé. Ahora yo creo que hay que estar tranquilos. Mientras yo y Fernando, mientras yo y Fernando estemos en la etapa de jugar lo que nos quede, lo que uno tenga ganas, no sé cuánto tiempo más se dará, lo que estábamos hablando al principio, estos chicos van a seguir creciendo y naturalmente van a agarrar el puesto de recambio. Pero pienso que la mayoría todavía están chicos y les falta crecer. Yo todavía siento que, lógicamente, que yo no voy a estar el próximo año como estuve este año, porque creo que cuando uno está mal, solamente lo único que te queda es subir. Y a mí, yo ya creo que en un momento dado estuve con un ranking muy malo, jugando mal, pero ahora como que me estoy reencontrando cada día mejor. Me siento que, me siento capaz. Hay jugadores que son pesados dentro de la cancha de tenis y afuera son simpáticos. Muchos jugadores dicen que les cae mal Stepanek. Muchos jugadores, y sé que la verdad que el tipo, a mí cuando no lo conocía, cuando jugamos varias veces, y siempre, siempre así como el partido era tenso, yo le gané dos veces, después una vez me ganó y empezó a hacer como cosas en la cancha, una voltereta, y terminé re caliente. Otro que dicen que es muy pesado, Söderlin. Muchos no les gusta Söderlin. A mí Söderlin nunca me ha hecho nada, o sea, que a veces nos saluda. Bueno, anécdotas tengo millones, que se pueden contar en cámara, pocas. A ver, González siempre me molesta con esta, que estábamos un día en la Copa Dusseldorf, y estaba lloviendo, entonces nos mandan a, te voy a contar una normal, no es tan para reírse tanto, pero para la tele, nos pueden contar cosas muy grandes. Un día estamos en Dusseldorf, jugamos contra Croacia, semifinal del año 2006, y jugamos contra Lubitschik, Anzic, durísimo, y se pueden llover, y se pueden llover, nos mandan a indoors, nos mandan a indoors. Mira González, juega con Lubitschik, un partidazo, la cancha estaba media mala, lloviendo, la gente ahí, y González pierde, como en tres horas, 7-6 el tercero. Y entra González al camarín, y yo le digo, ahí estaba con Stefanski, o sea, entra al camarín, y yo le digo, él, o sea, yo no me acuerdo mucho, pero él dice que fue así, él dice que, él dice que yo estoy loco, entonces dice que yo, entra al camarín, y le digo, no importa Fernando, yo te doy a este punto, queda tranquilo, prepárate para el doble, si yo le gano a Anchik, y voy, y la cancha como estaba media mala, parte el partido, y Anchik venía bien, porque estaba número 9 del mundo, viene el partido, parte 2-1, me dieron dos malos botes, y tiene el partido a la cresta. Ahí quedó el punto que gané, me volví loco. Dice que duré, y le digo, queda tranquilo, prepárate para el doble, Fernando, dice que entra a la cancha, y allá a los 20 minutos, estaba de vuelta en el camarín, que yo haya tirado el partido, porque me había dado dos malos botes, porque la cancha estaba mala, que me había vuelto loco.